Yo, 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 yo Estamos cambiando el mundo Hoy No conocía Tan Mágica sensación Hoy Sé que te amo Sí Poco a poco yo Te fui adorando Hoy Sé que te amo Eres mi vida Eres mi sol Y eres el aire que Respiro yo Eres mi vida Vida Eres mi sol Y eres el aire que Respiro Y poco a poco yo Y poco a poco yo Te fui adorando Hoy Hoy Mi alma Y mi corazón Soy Soy hoy Te fui adorando Y poco a poco yo Te fui adorando Hoy Hoy Mi alma Y mi corazón Soy Hoy Hoy Para ti Y Y Y Y Y Y Y Y Marca de los éxitos ¡Gracias por ver el video!